Con el lema, del productor y productora a su hogar, así abrió el Pérez Celedón Mercado Verde, que desde este 27 de noviembre y los siguientes viernes, se convierten en una gran vitrina para los productores y emprendedores del cantón. Estamos muy contentos al iniciar esta feria, que hoy abre las puertas al emprendedor, 100% artesanal, tenemos la ayuda de este grupo, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y la representación de Colpin en esta feria, y estamos muy, muy contentos. Esperamos que sea un buen punto y que tengamos buen público. Sí, porque ese es el problema más grande que tenemos, que uno cultiva las cosas, pero no tenemos dónde colocar el producto, entonces esto es una oportunidad muy grande que le brindan a todos los productores generaleños. Esta oportunidad se venía desarrollando en varios puntos del cantón, pero tener un espacio fijo todos los viernes de 9.30 de la mañana y hasta las 5 de la tarde en el Salón Comunal de la ADI de Villaligia, es una gran oportunidad para llevar el sustento hasta la mesa de varias familias generaleñas. Hace un cambio entre muchas veces tener el alimento en la mesa o no tenerlo, porque hay gente sumamente sencilla, muy talentosa, que vienen de lugares lejanos, pueblitos en donde a veces ni siquiera hay muchos vecinos cerca, entonces cuando ellos tienen la posibilidad de salir y mostrar el producto y tener contacto con el cliente, significa que van a llevar un ingreso a su casa y les hace la diferencia en la vida totalmente. Y algo muy importante es que son gente muy agradecida. El emprendedor de corazón es algo increíble, porque ellos anhelan ofrecer y cada cosa que venden para ellos es tan importante que no están pensando en una gran cantidad de dinero. Muchas veces es más importante el contacto que tienen con el cliente, esa amistad, es intercambio de palabras, el ver que les guste su producto. Esta iniciativa tiene todo el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hemos venido insistiendo desde el inicio del gobierno que lo que se requieren son los mercados de proximidad, que llamamos. Nosotros los hemos llamado los mercados de agricultura inteligente, que son mercados de proximidad, eso quiere decir mercados territoriales, regionalizados, donde los productores puedan comercializar permanentemente sus productos de cara al consumidor. Este viernes se realizó una inauguración oficial de esta iniciativa.